evento fin de semana sé que es muy tarde el vídeo o sea un día tarde pero bueno entender seguro algunos o no pero voy a la primación así que iniciamos el vídeo porque quiero ser lo más corto posible buenos días buenas tardes buenas noches vamos a iniciar con el informe del evento fin de semana sé que está mal muy tarde y todo lo demás amigos disculpen pero pasaron muchas cosas así que voy a hablar de este vídeo voy avisando de que las palabras secretas son 4 todos son dos partes ya saben y otras dos son los dos primeros son copas copas así fondo leyenda voy a de fondear los acá tengo un copita más acá lo va a fonder creo o al otro creo que algún por ahí este está vestigio no se puede mirar hasta el vídeo pero voy a regalar dos copas dice pero por qué marquinas por qué no arquinas porque no porque francamente no tengo muchas arquinas y ya estoy hasta el agua así que mejor voy a regalar primero dos copas ahí vemos el otro semana ok vamos a iniciar con la información del evento fin de semana a ver tenemos experiencia de irlo por tres ya lo saben desde las cuatro a las ocho de horario pero van a tener parir limitado desde las cuatro a las ocho de horario de horario peruano también dependiendo del horario del país tiene su pasto en parque o sus mazmorras ahí tienen bien de cuatro a ocho horario peruano país de bolivia venezuela 5 a 9 5 a 10 perdón y argentina y chile de 6 a 12 11 11 de la noche miércoles 4 horas 5 horas son esto 8 4 8 4 horas ok ahora en el tiempo como lo tenemos 20 minutos la gloria y bronce box que si tienes suerte una suerte pero muy pero muy buena te toca rk 3 mil 600 te digo eso no va es lo único que nos cobre para ver si con el caso 40 minutos al rano point back sí bueno para que te toque unos que otros puntos de vento te sirve bastante y el tercer ticket del sistema gacha que viene bastante bien ya que muchos han intentado rendir cash han intentado abrir los cofres y tienen tickets del primero y de segundo intento más no del tercero y justo este evento fin de semana te está regalando el tercero para que completes y puedas si quieres sacar tu ítem que necesitas ya saben que muchas pero muchas seguidas a veces te toca solamente en el segundo intento chatarra 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 y no te alcanza ni para el punto de ser o para élite no sabes si te tocó o no al final pero bueno eso ya te va a ayudar lo dan todo lo que puedan decir que el sistema gacha tiene hoy día sábado y mañana domingo chévere ahora el del hábito como saben a mi derecha siempre mostrando la imagen vamos a ver tenemos crear ss también a las 6 de la noche 7 de la noche tenemos el certificado de rk 500 perfecto viene bien y a las 8 de la noche tenemos el witte dragon low o sea te regalan una low una low una barata low en el happy horror de los 8 bueno es algo digamos que no es tan malo pero bueno algo es algo el gato se cayó para que fugas este gato se fugó ok ahora lo de la tienda es limitada vamos a avisar rápido no gato tenemos collares anillos como siempre que tengo estoy vendiendo rematando 15 lucas ahorita primero que se lo lleve gato no no tenemos fain amelia creo que alguien me preguntó si tenía fain amelia si hay fain amelia ahora no gato y los quitapos no sean malos en serio porque se llevan todo ustedes están haciendo que sube el precio de los quitapos a 4 soles no sea malo no sé quién será el malvado ambicioso rastro que haga toda esta hora de comerse todo de los quitapos he sufrido desde el lunes para conseguir quitapos y encima ahí se la comen sigue ojalá que le aumente la cantidad para que ya haya más y no se acaben rápidamente la cubito y que te quedé 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 te quedó tenemos el hoy día y bonos pack de un día a mil de cash no vale la pena en serio puedes conseguir este este bono son de la ipad en el sistema gacha y encima de un mes no vale la pena no la pena y la famosa frozen blue ahora está 10 mil gato no gato están allá creo que sube el truco un ratito voy a chinear mi gato un ratito ya llegué es un gatito que se ha caído del ya llegué solamente el gatito se ha caído de la caja está con la mamá bueno este es todo el evento fin de semana ya sabrán seguro ya han visto de todo pero les quiero ser un detallito mucho muy importante ya es activo también lo de él está activo las compartidas y los like del reto de racion así que perdería del gamer o sea el día lunes creo que todos digo en serio casi la mayoría va a estar ausente en el día del gamer porque no le importa un carajo a la gente en particular encima de ver pero bueno va a regalar racion como ya saben completar en el reto son 80% de descuento oro y cash final demon amenilla no 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 yellow aracne level 99 y no sé quién más darán el día de gamer así que espérenlo con ansias yo voy a publicarlo quizá el domingo o quizá voy a publicar la información en mi página de facebook dejaré el link en la descripción del vídeo siempre lo publicarán chetos no sé quién pero quizá lo publiquen mañana domingo y avisámonos ya y tenemos que estar al tanto si es que se puede quizá podemos salvar para sacar el hielo aracné y eso creo que es lo que vale la pena pero bueno y también claro va a subir un vídeo yo quizás hoy día o mañana en la noche o en la tarde voy a ver estoy ocupado hoy día ayer también estoy ocupado hoy día tengo un pedido último hora de una una edición y creo que no me va a alcanzar mucho tiempo pero voy a hacer todo lo posible que pueda ayudar mis cosas tendré que le paso el spoiler gastando 10.000 de no 10 mil no 100.000 de r cash en los cofres de los nuevos ese es mi spoiler gastando 100.000 en estos la witte dragon low normal y luxury y les voy a decir francos que va a ser por tres partes ya que cada vídeo va a demorar por lo menos no te voy a decir porque va a ser muy traumático pero voy a sufrir yo no voy a editar mucho pero bueno es algo es algo traumático así que aprovechelo los que tienen cash por favor gasten esto 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 pero yo te recomiendo que no lo hagas en la tarde no lo hagas en la noche a lo cuando sea tempranito la mañana es mi única visa que te digo porque eso sería todo creo que se alarga este vídeo aprovecha el evento fin de semana reunían todos los que es posible e invierten hagan lo que quieren pero bueno inviértenlo busquen las palabras secretas tienen un dos copas y tienen dos partes para que jueguen con ellos lo que quieran vuestra revisión los comentarios hoy día en la noche mañana en la mañanita y voy a estar hablando con mi proveedor para que transfiera los packs bless y yo voy a quitar los post a los copas y lo voy a estar enviando entre cursos de día y mañana y claro estoy rematando mi anillo si es que alguien quiere 15 soles y estos a 350 estoy rematando los collares más 15 estoy rematando porque franco quiero espacio por favor lléveselo estoy rematando 15 soles y 350 ahora sí me despido se me cuidan amigos y disculpen en serio que tenía que subir este vídeo tarde el sábado pero bueno voy a tratar de regalar buenas cosas para un evento especial nos vemos amigos chao chao